parecemos algo aquí. Bueno, ruta dura, ruta dura 2, últimamente Rafa me está trayendo a hacer el enduro bruto, al lado oscuro, y bueno le estoy cogiendo el rollo hoy me tiro al suelo muchas veces, no que me haya caído sino que he tenido que poner pie al suelo porque directamente no me veía capaz el cabrón este lo pasa todo, me trae unos sitios, lo paso fatal y nada, mejorando, mejorando día a día, último día del año, 31 de diciembre y nos hemos venido a dar un poco el turrón, así que nada, os dejo con un poco de enduro duro por lo menos para mí, porque esto es la dificultad, ya se sabe, ¿no? Sí. Así que después viene gente aquí y nos deja... Hay mucho sobrado por ahí... Pues nada, a vérmelo pasar mal, de verdad, hasta el año que viene, lo típico que se dice. Salud. Bueno chicos, estoy aquí terminando de quitar aire a la rueda delantera, vamos a empezar ya la bajada, hoy día como digo yo de entrenamiento en piedras, ya llevo unos días intentando coger sendas como esta de piedras para ir acostumbrándome a hacer trialeras, así que nada, vamos a ver cómo se va el día, le quito aire porque no me cogen mucho las ruedas, encima hay mucha humedad hoy. Vamos a ello, estoy frío, además hoy es el primer día así de invierno aquí en Valencia, último día del año, 31 de diciembre y empezamos, voy a ir por la cama porque estoy, ya os digo, completamente frío. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Estoy con otra raíz aquí A ver si llego entero A la cena de noche vieja Muy duro, ¿eh? ¿Es duro? Pensaba que no llegaba a la cena de noche vieja Te he de poner unos parámanos Sí, estoy con las manos Para encontrarte una roca O un escalón en el centro Mira, antes lo digo Antes me lo encuentro Ojo, culo atrás Ahora sí Culo atrás ahí Había bajado porque no sabía por dónde era Y ojo para volverme a subir Joder Joder Qué mala baba Qué mala baba tiene este paso Qué mala baba tiene este paso Qué mala rola este La cabeza Hablando poco hoy, ¿eh? Hablándolo todo Buena Ahí se ha quedado de pata, ¿eh? Para meter la bici Último día del año haciendo ejercicio, ¿eh? Además, bien Madre mía A ver, he quitado un poquito de aire a la cubierta trasera Y parece que ha agarrado un poquito más Llego a la serie de Specialized Una Eliminator, si no recuerdo mal Y es muy rodadora Pero Cuando me meto en trialera Y hay inclinación Coge poco Vaya día Duro Por aquí Arriba pequeña En todo momento Estaba bombando el freno trasero Porque Me coge aire Joder Joder Buah, qué escalones Vaya escalones, ¿eh? Sí He visto en celda Sema Inza Más fea que esta Está bien Ah, no Ah, no 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 Vaya reguero, Rafa Vaya reguero Aquí no caben los pedales No, no Sí, aquí te dejas Te voy a levantar el tubo Clon, clon Estrecho Aquí tampoco Hay los pedales nuevos Buah, paso está Aquí, aquí te voy a levantar el tubo Aquí, aquí te voy a levantar el tubo Aquí, aquí te voy a levantar el tubo Vaya sendote Vaya sendote, Rafa Ahí hay un saltaje Pero con muy mala recepción Bueno Bueno Seguimos Para bingo Aquí, aquí te voy a levantar el tubo